La temporada está por acabar, yo tengo que hacer esto rapidísimamente. Semana con semana tenemos cambios semanales en el mapa de Fortnite, desde el capítulo 1 se llevó a esta tradición, y simplemente quiero que te enteres de los cambios que ha tenido la temporada salvaje a lo largo de esta temporada, que no fueron tantos, pero mi misión es documentarlos, mientras que tu misión es usar el poderosísimo código PUSHISEN en la tendita del Fortnite si apoyas este contenido, gracias por usarlo, y a los que demuestran que no son tiesos y ya son miembros del canal, gracias. Un video más, un día menos, para la gran temporada final del capítulo 4, así que, Semana 1, la isla se abrió debido a las raíces invasivas revelando tres grandes lugares, Asentamiento Arbolado, Arroyo Amálgama y Ciudad Caída. Estos tres lugares comparten mismo bioma, pero son ligeramente diferentes. Asentamiento es el lugar principal de los templos, el más importante quizá, pues está el punto cero junto con el artefacto más los murales. Arroyo es un lugar de solo vegetación, pero invadido por las instalaciones de los exploradores. Ciudad Caída es un lugar repleto de pequeñas chozas, formando una diminuta villa. Con la revelación de este subterráneo, hemos perdido Plaza Pintoresca y la gigantesca Cueva Helada, aunque de aquello sobrevivió la mítica torre de reloj de pisos picados. Desafortunadamente, ya por favor, destruyan completamente pisos picados y que no vuelva jamás. Personalmente, al estar cerca del bioma helado, hemos aprovechado el agua que nos brinda el derretimiento, teniendo así lodo y agua abundante en el lugar. Las tres zonas tienen un efecto nuevo de neblina en el horizonte dependiendo de la altitud a la que te encuentres. Por la noche suele llover y el lugar está repleto de formas de vida nuevas para nosotros, entre ellas brotes hasta avispas salvajes. Tenemos estatuas que son registro de la civilización perdida, una voz del más allá que exige objetos de alta rareza a cambio de botín, muchas pero demasiadas referencias a la figura del rombo, glifos de un idioma extraño y una pieza tecnológica superior, el boomerang manipulable con un guantelete de mena cinética. También vemos nuevamente la aparición de las estatuas que hemos apodado en este canal como ranas WTF. Estas ranas WTF han aparecido en casi todos los biomas y son un gran misterio aún. Hay una estatua de bananín gladiador y cáscaras de plátano alrededor. Los monoritos de la temporada mega desaparecieron y solo quedaron vivos los del bioma japonés. Un misterio. Sloan regresa a la acción en la historia, pero de manera diferente, pues supuestamente está aquí para ayudar y desvelar los secretos, no solo de esta civilización, sino también unos cuantos misterios de Ciudad Mega y de los medievales. Tenemos el tanque en el que sobrevivió Sloan también. Hay un cambio extraño de un caminito de tablas de madera sobre lodo y unos tenis ahí. El punto cero está en la isla pero petrificado. Optimus Prime se comunica con nosotros en las radios de los vehículos. La petrolera Spilex le echa una mano a los exploradores con tanques de gas de gran tamaño para suministrar sus vehículos o yo que sé. Tenemos la misión de conseguir un cáliz maldito creado por los cubos y debemos entregárselo a Aura para su desaparición. Semana 2. Tenemos otro diálogo de Optimus. Los exploradores siguen avanzando por la jungla hasta colocar más equipamiento cerca del artefacto. Un camión trata de avanzar por un camino de madera pero se vuelca. Relic se hace presente y está custodiando el lugar de la jungla para investigarlo pero también para atacarnos. Nos dan los guanteletes de camuflaje con lore incluido. Una pequeña isla extraña emerge de las costas. Las costas medievales también recibieron un cambio, un tipo de torre de vigilancia. Metieron guacamayos que hacen ver la jungla más viva aún. Y en la zona de hielo surgió una pequeña cueva helada muy extraña. Semana 5. El verano llegó con la actualización gigantesca en el mapa que consta de dos grafitis enormes, decoración veraniega y objetos puestos a la ventón en esta pequeña zona del mapa. Semana 6. La decoración y el verano se fueron a la verga. Semana 7. Futurama llega a Fortnite estrellando una nave en una pantalla de Ciudad Omega que muestra al hipnozapo. Reconstruyen poco a poco el proyector estelar. El primer mural se descubre, los exploradores expanden sus instalaciones arruinando la estética del lugar. Aparece una secarpeta misteriosa de industrias Stark en dichas instalaciones. Llegan varios personajes con mucho lore antiguo como la princesa Lexa y Mantarraya. Y tenemos la misión de ayudar a rescatar los coralinos que están siendo secuestrados y vendidos por personajes pescadores. Últimas semanas. El proyector estelar queda reconstruido por completo. El segundo mural se descubre. Encuentran o crean un laberinto extenso en las zonas heladas lejanas de la isla. La cueva helada extraña recibe objetos de la temporada primal. La doctora Sloan sale a explorar diferentes lugares importantes como el portal de grietas fallido dejando equipamiento por ahí. Aparece un arco iris en la isla por el evento de orgullo magistral. El proyector estelar comienza a seguir los pasos del eclipse lunar. Los murales empiezan a brillar y listo. Empiezan a llegar los teasers de la siguiente temporada. Esos son todos los cambios de la isla semana a semana. Probablemente me falta alguno. Si es así, házmelo saber. Aún me falta hacer otros dos o tres videos, pero los termino rápidamente. Te voy a estar esperando en mi Twitch para jugar la nueva temporada. Primero voy a ver los secretos, después nos echamos en las partidas y lo que surja. Prohibido faltar. Te espero en mi Twitch que lo tienes abajo en la descripción. Soy Sloan. Día número... Sigo en la selva. Creo que ya sabes de sobra que un simple tanque no es suficiente para eliminarme. Tendré que agradecerle a mi salvador. Ojalá no espere un regalo ni nada. Tengo un plan, pero debo ser rápida. La gente que abandonó esta selva es la clave de todo. Hay otro problema. Es imposible determinar la antigüedad de estas ruinas con los métodos tradicionales. Esto no me gusta. Y obviamente no hay muestras de daños catastróficos. Es como si los habitantes hubiesen desaparecido. Pero antes dejaron un mensaje. Y sí, lo sé, pero creo que está dirigido a mí. Encontré lo que parece ser una máquina estropeada y antigua. Es un telescopio o un tipo de proyector estelar. Tengo que hacer pruebas. Si esta cosa sirve para lo que creo, será la clave para los planes que tengo para la isla. Por lo que veo, el artefacto usa prismas de mena cinética para manipular la luz. Si mi instinto no me falla, debo hacerlo funcionar. Ahora, investigué los pueblos de la gente que vivió aquí. Sus inventos, sus escrituras. Usaban mena cinética refinada para crear tecnología increíble. Eran científicos, visionarios. Y ahora solo quedan sus reliquias. Voy por terminada mi recuperación física. Estoy un poco débil, pero tengo una misión. No necesito nada más. Un pequeño ejército de exploradores interrumpió mis investigaciones del artefacto. Esto podría ser beneficioso. Me ofrecí como una posible experta para su equipo. Puedo hacer funcionar el artefacto si logro convencerlos de excavar el lugar. Los glifos son mi única pista sobre el uso correcto del artefacto. No es suficiente. Aún, los exploradores siguen excavando. Tengo que averiguar cómo encender esta cosa. Soy Optimus Prime, y este mensaje es para mis aliados. Un gran peligro se aproxima. El poder que solía fluir por la isla se ha desvanecido, y los temibles enemigos se percataron. Debes enfrentarte a lo desconocido. Las respuestas que buscas yacen en las profundidades de vacíos y estrellas que te trajo aquí. ¡Lucha y avanza! Alguien en quien tú y yo confiamos me dijo que tenemos que abandonar esta isla cuanto antes. ¿Eso hicieron los antiguos habitantes? ¿Encontrar un verdadero hogar en las estrellas? Estos glifos nos dirán a dónde tenemos que ir, sin logro resolverlos. Intentar relacionar detalles de los glifos con los movimientos de objetos astronómicos está siendo... difícil. Los glifos parecen predecir la llegada de un eclipse. Todas las lecturas indican que es imposible. Pero que yo siga aquí con vida... también es algo imposible. ¿Y si estos glifos realmente son la desconocida voz del pasado? Entonces... tengo que escucharla. Los residuos energéticos del portal de la grieta dificultan los escaneos cósmicos de larga distancia. Pero estoy detectando algo. Una señal que ya había visto. Una señal muy antigua. Una que creo reconocer. Eres la última persona a la que quiero llamar. Para empezar, me conoces demasiado bien. Serás... insoportable. Pero solo tú puedes ocuparte de esto. No puedo creer que esté diciendo esto. Pero necesito tu ayuda. Sigo analizando la señal entrante. No es un fenómeno cósmico natural. Viene hacia nosotros... con determinación. Es imposible que quienes abandonaron este lugar lo supieran desde hace eones. A menos que haya pasado antes. Espero que tu puntería no haya mejorado. No sé cómo sobreviví. Un desconocido me encontró en lo que quedó de mi tanque en las profundidades de la isla. Su tecnología me mantuvo con vida. Me dijo que solía pertenecer a la gente que vivía aquí. Cuando me recupere, tengo que aprender todo sobre esta selva. Y su gente necesitó un plan. Una misión. No pienso... acobardarme... ni rendirme. Investigue los pueblos de la gente que vivió aquí. Sus inventos, sus escrituras. Usaban mena cinética refinada para crear tecnología increíble. Eran científicos. Visionarios. Y ahora... solo quedan... sus... reliquias. El eclipse es la clave. ¡Tiene que serlo! Mientras mírate estos dos vídeos. ¡Adiós!